Ayer, pues durante todo el día tuvimos informaciones extraoficiales sobre una posible captura, detención de algunos de los directivos de una empresa, una importante empresa de transportes de Acasillas, la empresa AstraZarpeages, es un nombre difícil ahí de pronunciar, algunos de los directivos pues fueron detenidos, ellos están inmersos en un proceso jurídico que ya viene de tiempo atrás, entre ellos pues extraoficialmente, extraoficialmente se conocen los nombres de Gildardo Quevedo, el presidente de esa agremiación o de esa empresa. También estaría ahí dentro de esos detenidos William Rojas, quien actualmente es el fiscal, esa es la información extraoficial que nos llega. También estaría Jorge Barreto, vicepresidente de la empresa y estaría Leonardo González Quevedo. Pues estas son informaciones extraoficiales porque no hemos conocido información oficial por parte de las autoridades. Se tiene conocido que hoy a las 8 de la mañana en el auditorio de audiencias allí en el Palacio de Justicia, aquí en Acasillas, se estaría haciendo la audiencia de legalización de captura. Ahí un juez de conocimiento pues dirá si los deja con esa ilegaliza pues la captura de ellos o si por el contrario salen y pueden seguir afrontando este proceso judicial y no recluidos en algún centro penitenciario. Pues esta es una noticia que sacude hoy a la sociedad acasireña porque pues es una de las empresas más reconocidas en el municipio de Acasillas. Entonces pues esperamos hacia las 8 de la mañana tener ya una información oficial sobre esta situación. Pues lo dejamos así en esos términos porque ahí está y hasta que no se haga pues el tema de la legalización de captura de los nuevamente repito de las personas, directivos, algunos de los directivos de esta empresa, incluso nos comentaban anoche y preguntaban mucho sobre la situación de un amigo nuestro también conocido, Arley Romero, que él también forma parte de esta empresa y se comentaba pues la posible detención también de Arley. No, anoche hablé telefónicamente con Arley y pudimos confirmar que no, él está en su casa, normalmente él incluso no tiene mayor información sobre el proceso que están enfrentando algunos de sus compañeros. Repetimos, estarían ahí extraoficialmente la información que tenemos y vuelvo y repito, detenidos, están en calidad de detenidos seguramente para una audiencia y hoy se sabe si efectivamente quedan como capturados, se legaliza la captura o si por el contrario ya ellos vuelven al seno de su hogar normalmente para seguramente seguir enfrentando este proceso judicial. Ahí estarían Gildardo Quevedo, el presidente de Astar Serpeag, estaría William Rojas, estaría Jorge Barreto y Leonardo González Quevedo. Esta es la información extraoficial, no se conoce todavía ningún reporte de las autoridades.